El periodista de Mar del Plata me dijo, che, ¿viste que ahí está el pastor? Yo le dije, sí. Y le dice, te lo presento. Pero yo no de un dron, no sé, nada, yo tengo mi contacto. Yo dije, ah, bueno, si se anima, yo voy. Dale. Entonces me dice, estábamos en la piscina del hotel, que yo damos la vuelta, no sé qué, yo me iba acercando, así con esta. Entonces este no tiene mejor idea que decirle, Jaco, te presento a mi amigo Pedro, el mejor bajista del mundo. Imagínate. 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 Además, Jaco se presentaba a sí mismo así desde que era chiquitito. Bosta. Así lo colocó cuando la pronunció a Joe Sawin, líder de Weather Report, fue y le dijo, hola, me llamo Jaco Pastorius, soy el mejor bajista del mundo. Entonces dijo, ajá, pues lo escuché tocar y se dio cuenta que era verdad.